Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y el día de hoy voy a estar trasplantando las suculentas que recibí recientemente de la tienda de The Next Gardener. Amigos, por aquí nosotros estamos llegando a la primavera, así que es un buen tiempo para hacer crecer a las suculentas. Les digo que lo que es primavera y otoño es cuando las suculentas están muy activas creciendo. Por aquí las mías están creciendo porque también están en invernadero, entonces el invierno tiene ya, más ahora que ya se está terminando, tiene temperaturas ya de primavera. Entonces ellas ya están poniéndose cada vez más bonitas y pues si adquirimos una suculenta así pequeñita, la trasplantamos a una maceta mediana, vamos a tener una suculenta un poco más grande, pues más rápido que si la compráramos en otro tiempo. Entonces recuerden primavera o otoño. Amigos, antes de empezar con el video les muestro rapidito como se están poniendo de bonitas por aquí las suculentas que recientemente moví para este lado para que agarraran más sol. Y les digo que por aquí con nosotros la temperatura ya está subiendo, hay días que ha estado hasta en 70, claro que en la noche vuelve a bajar, pero yo a estas las tapo con una manta antiheladas y ahora les estoy dejando que se rieguen con la lluvia. ¿Ah? Qué bonita. Esa estatería también es de esa misma tienda de Next Gardener. Recuerden que les voy a estar dejando en la descripción de este video mi link afiliado para la tienda para quienes quieran ir a visitarlos. Miren qué lindo está esto, puras suculentas hermosas. Bueno, por aquí ya tengo todo listo para el trasplante. Miren, estas son las bellezas que voy a estar trasplantando. Ya les hice un video donde recibí estas hermosas suculentas. Si no lo han visto se los voy a estar dejando al final de este, donde yo les dejo cada nombre de la suculenta para que si ustedes quieren adquirir alguna de ellas. Les digo que lo que me gusta de esta tienda es que las manda así, miren, bien compactas, coloridas. Vean qué belleza. Pues todas estas hermosas voy a estar trasplantando. Les digo que todas estas yo no las tenía en mi colección. Y como esta vez me mandaron dos de cada una, voy a estar dejando algunas que son las que yo voy a dejar pues para mi venta, amigos. Porque les digo que yo también vendo suculentas. Entonces yo voy a estar vendiendo estas, miren. Esta, esta ya la mire que ya me la enviaron, esta si la tengo entonces, y ya está grande. Entonces voy a vender esas dos. Y pues ahí yo le voy a estar poniendo el precio que tiene la tienda. Como están en la tienda. Ahí también. Esta es la tierra que voy a estar utilizando. Vean. Bien porosita. También recientemente les hice video de trasplantando las coronas de Cristo. Es la misma tierra que yo utilizo. Les digo nada más que yo le pongo pues más perlita. Más perlita para las suculentas. Y esa tierra me sirve. Miren amigos, estas son macetitas también de la tienda de Home Goods. Lo que es Max o Marshall, por ahí las encuentran. Yo les voy a decir todo donde adquiero cada cosa de aquí de mi jardín siempre. Porque yo sé que a ustedes lo miran y pues lo quiero. Como dice la canción, lo veo y lo quiero. Yo sé que sí. Entonces para quienes quieran adquirirlas, por ahí las consiguen. Y también de las suculentas, como les digo, si me vienen a visitar a mí y quieren alguna de mis suculentas o de estas, claro que sí. Y si no, pues mejor vayan a lo que es la tienda original, pues de Nexcárdenas. Ahí encuentran mucha variedad. Me han preguntado por suculentas que no tengo. Como por ejemplo les digo las suculentas que son muy coloridas. Como es las agaboides o esas exóticas, así. Yo no tengo amigos, yo tengo como más de las comunes. Y si tengo una que otra que son así como bien rara, son porque me las han enviado. Y pues yo muy feliz de la vida, claro que las recibo. Amigos, ya ni los invité para quienes visitan por primera vez el canal. Y no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y no se pierdan nada, nada de lo que les comparto por aquí. Miren, estas tienen hoyo de drenaje. Ya les hice y ya ni les mostré que aquí en la base les he puesto perlita. Le podemos poner piedritas también si lo deseamos. Pero les digo que a mí me gusta más ponerle lo que es perlita o la arcilla expandida que son para dar drenaje. Porque cuando es piedrita se mezcla luego con la tierra. Y como a veces yo utilizo la misma tierra de las suculentas, voy y la revuelvo con donde está lo de las coronas de Cristo. Si tengo tierra vieja así, ahí la mezclo. Pesa mucho y les digo que la piedra pues no es tan buena para dar drenaje. Tarda mucho tiempo mojada la piedra. Lo que es la gravita esa chiquitita. Bueno, aquí vamos a poner, a ver que vamos a poner, que vamos a poner. Tantas suculentas hermosas. Quisiera ponerlas individual, una en cada maceta para verlas y cómo van creciendo. Que les digo que es lo que me encanta a mí. Pero pues una no tengo el espacio y otra, pues quiero también disfrutarlas en arreglos de suculentas. Voy a poner esta que se llama Casiana, Achevería Casiana, que está bien bonita. Uy, están bien compactas de la tierra ahorita. Ya van a necesitar riego. Ven, a veces, luego me dicen que por qué les pongo piedrita a las suculentas. Si este, así no voy a saber si ya necesitan riego o no. Saben que yo casi no me baso en la tierra porque por ejemplo esta, miren, tiene la tierra súper seca. Y las hojas están bien firmes. No necesita riego. Entonces yo también como que mucho no me baso en la tierra. Yo toco las suculentas. Aunque hay suculentas que luego no se pueden estar toque y toque porque las manchamos. Pero este... Hay otras que sí se puede. Saben como por ejemplo las coronas de Cristo, cuando no las hemos regado, se miran bien tristes. Y cuando les da mi esposo el riego, uy, se ponen tan bonitas. Voy a ponerle... Le voy a poner este aéonium. Para que le den color. Quiero que queden bien coloridos los arreglos. Bien coloridos. Quitarle un poco de tierra. Esta tierrita de The Next Gardener me gusta. Ellos usan la mezcla así muy parecida a la mía. Veo que ellos utilizan turba y perlita. Y pues ahí le han de meter alguna otra cosa. Porque ellos veo que venden muchas cositas así como minerales para el sustrato. Qué lindo el aéono. Voy a ponerle esta que se llama... Echeverria Pink Lover. Ay, está bonita. Como quiera, ahorita les voy a mostrar de cerquita, eh. Para que los puedan mirar. Y estos, miren, si ya los puedo regar de inmediato. Y yo creo que sí lo voy a estar haciendo, ¿saben? Porque hay unas que sí ocupan, otras que no. Por ahí me puso un comentario, una suscriptora que debería de hacer rifa, dice, para las suculentas. Amigos, yo recientemente hice una rifa en diciembre. Les hice rifa de parte mía. Yo regalé tres cajitas de suculentas. ¿Tres fueron? No. Sí, sí, fueron tres. Tres cajas de suculentas. Y luego, eh... No recuerdo bien si fueron tres o fueron cinco. No voy a estar diciendo mentiras. No me acuerdo bien la verdad. Si fueron tres o fueron cinco. Y lo que sí regalé fueron 500 dólares. Les rifé a cinco personas. Que les dije nada más que iban a ser 300. Pero al final regalé los 500. Porque mi esposo me dio otros 200 dólares más. Voy a poner esta que se llama Snow Angel. Mi esposo se puso lindo y me dio otros 200 dólares para... Pues para ustedes, para mis suscriptores. Y este... Yo ya no le comenté nada a la señora por ahí. Pero sí, yo recientemente les hice esa rifa. Pero ¿saben qué? Sí voy a estar haciendo una rifa. Pero, pero... Comence por ahí. Ahí yo también les voy a poner a ustedes una meta. Ahorita estoy muy emocionada. Muy feliz. Porque gracias a todos los amantes de las plantas. Miren, el canal ha crecido bien. Ya somos casi 700 mil amigos. Estamos creo que como a mil nada más. De ser los 700 mil amantes de las plantas. ¿Qué cosa tan bonita? Muchas, muchas gracias. Entonces... Entonces... Cuando lleguemos a los 800 mil. ¿Qué les parece? Yo voy a estar rifando 10 premios. Pueden ser 10 cajitas de suculentas. O 10 coronas de cristo. O voy a rifar 500 dólares nuevamente. Si es que quieren dinero. Miren. Yo quiero que participen todos. Entonces, el ganador... Voy a elegir 10 ganadores. El ganador va a elegir si quiere una cajita de suculentas. O si quiere una corona de cristo. Pues ahí le ponemos una corona de cristo. Y ya si es fuera que no vive en USA. Pues se va a ganar 50 dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y bueno, su meta. La meta para ustedes, amigos. Yo cumplo años en mayo. Así que ustedes me dan mi regalo. Llegamos a los 800 mil. Y yo les doy su regalo. ¿Qué les parece? Yo creo que está fácil. Creo que se las pongo muy fácil. Entonces, encárguense de compartir los videos. Eso es como lo único que tienen que hacer. Compartir mis videos. Y ya sí. Si llegamos. Les voy a decir que la fecha límite va a ser a finales de mayo. Porque yo soy del 2. Yo soy de principios de mayo. Todavía les doy más tiempo. A finales de mayo. Si llegamos a los 800 mil. Claro que si llegamos a un millón no menos. Y este. Entonces. Yo les hago la rifa. A mí no se me va a olvidar. Pero si no llegamos. Pues no. No hay rifa. Hasta diciembre. Porque yo siempre en diciembre les hago su rifa. Bueno, no siempre. Empecé desde el año pasado. Ya este año otra vez fue el segundo. ¿Qué les parece? Lo hacemos. O no. Coméntenme. ¿Qué les parece esa idea? Y van a ser 10 ganadores. Y pues los ganadores van a elegir. Quieren suculenta. Quieren corona de Cristo. Quieren una plantita tropical. De sombra. O quieren este. Los 50 dólares. Para enviar de dinero. Vean qué cosa tan bonita. Cha, cha, cha. Así nos va a quedar esta belleza. Ahorita se las muestro de cerquita. Porque aquí siento que. No se alcanza a distinguir toda la belleza. Sí, amantes de las plantas. Pero como quieran. Mientras, amigos. Yo estoy súper feliz. No puedo a veces responder todos sus comentarios. Créanme que quisiera. Yo quisiera. Pero les digo. Yo hago videos aquí en YouTube. También comparto por Instagram. Por Facebook. Por TikTok. Meramente la loca de las plantas, pues. Y sí, amigos. Por ahí trato. También ahí trato de responder comentarios. En mi Instagram. En mi Facebook. Muchos, muchos comentarios. En Facebook es donde me ponen más comentarios. Les digo que tenía mi página. Anterior. Que se llamaba. Yvette suculenta sin más. Y me la hackearon de esa página. Estuve un año con esa página. Así de que, miren. Yo ponía algo en mi página. Y me decía que. Que no. No era. Que me cambiaba. Que me habían cambiado el administrador de la página. Que me iban a borrar la página. Que no era yo. Que estaba agarrando contenido de otra persona. Y así. Y teníamos que mandar un correo todo el tiempo. Y saben que al final me. Me aburrí. Pero sí, tardé. Hubo un tiempo en que definitivamente dejé de publicar por ahí. Porque. Ay, no le digo a mi hijo. Ya. Ya no puedo publicar nada. Sin que no me digan que van a borrar la página. Que ya tengo 15 días. O borran la página. Así era siempre. Y ya cuando hacían vivos ahí. Si no me decían nada. Entonces. Como la recuperé. Pero nunca fue mía otra vez. Del total. La tuve que borrar. Y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. Y ahora sí. Con toda tranquilidad. Pongo mis fotos. Mis videos. Mis reels. No hay ningún problema. Ay. Ya ni les he dicho los nombres. Esta se llama. Oh no. Esto no es. Creo que de aquí la saqué. Esta chiquitita. Echeveria Red Velvet. Aunque como quiera les digo. Hay videos ya de ellas. Donde están. Donde las estoy sacando. Y este. Y las muestro de cerquita. Para que las vean con todos sus colores. Esta está bien bonita. Que es una Graptoveria. Avant. Linda, linda. Y sí amigos. Me tocó empezar otra vez de ceros. Ya somos 13 mil por ahí. Los invito a que me vayan a visitar por Facebook. Ahora voy a poner este a Union. Ah sí cierto. Va este miren. Ahora este está suavecita su tierra. Fácil se le sale. Hay personas que luego me comentan. Y ve. Yo te sigo desde que empezaste. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál otra? La Cinderella. Echeveria Cinderella. Miren como me tiembla la mano. Tanto café que tomo. Primero el café. Si no me despierto. Ahí está. A ver. A este le puse 5. A este también. A ver cómo queda este. Ahí está. Saben que esta mejor la voy a pasar para este lado y esta para acá. Problemas técnicos. Ahí. Para que haya más color. Ahora si quedaste linda. Saben que luego me preguntan. Cómo le hago para aprenderme el nombre de todas las suculentas. No me hace el nombre de todas. Pero si me hace el nombre de muchas. Y saben por qué yo me las aprendo. Porque no me gusta. Estarles poniendo este palito de. Así no me gusta verlas así. No sé por qué. Pero no me gusta. Y por eso me las aprendo. Me tengo que aprender sus nombres mejor. Miren aquí voy a poner esta. Que se llama Echeveria Malgan. Hay unas que son muy fáciles sus nombres. Hay otras que sí. Son un poquito más. Complicadas. Le voy a poner esta. Echeveria Loveliever. Esta es la. La macetita de. De la Target. Este puerquito. Pink. Rosita. Ay miren saben amigos que. Los de la tienda de The Next Gardener. Ahorita tienen descuento en las suculentas. Por lo del día de San Valentín. Les digo. Pueden utilizar mi código de descuento. También aquí lo encuentran en la descripción del video. O pueden ir a la tienda. Y utilizar su código de descuento de ellos. Y también ahí tienen su código de descuento. Para que agarren su descuento de San Valentín. Y luego. Cuando pedimos suculentas. Aquí en esta tienda les digo. Después de. 49 dólares. El envío es gratis. Y solo envían en USA. Solo en USA. Oh a Hawái. Creo les estaba diciendo también ya. Y a Canadá. Loveliever. Tiene un nombre bien lindo. Este. Estas suculentas. Ahorita ya van a poder ir al sol. Como si nada. Porque les digo. Estamos en el tiempo. Bueno. Buenísimo. Para que ellas crezcan. ¿Cuál otra le pongo? Aquí. Una más va a caber. Y va a ser. Chu, 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 chu. Va a ser esta. Se llama. Echeveria Red Velvet. Claro que se le ve lo rojito. Del Red Velvet. Miren. En estas yo ya no les pongo las piedritas. Porque les digo que más tardo yo en poner las piedritas. Que ellas chungan crecer. Y ya hay que trasplantarlas. Y si nosotros queremos que una suculenta se mantenga pequeñita. La vamos a mantener siempre en una maceta pequeñita. Poquita agua. Y ya no crece. Amigos. Coméntenme. ¿Ya adquirieron suculentas? De aquí. De Next Cardinal. Vamos a poner a la Lawe. A la hermosa Lawe. Perdí a mi Echeveria Lawe. Dos veces amigos. Esta Lawe. A mi no me ha querido. Tenía una que era híbrida. Que no era la Lawe. Era como híbrida. Esa si la vendí. Pero las que adquirí. Que eran Lawe. Esas. Se me murieron. Dos veces. La primera si yo digo. Porque estaba demasiado pequeñita. Esa si. Está bien. Pero ya la segunda vez. Esa si no se por qué. Porque estaba grandota. Ya la adquirí pequeña. Se puso grandota. Hermosa. Y este. Y así. Solo un día la miré. Y ya estaba bien podrida. Me duró dos años. Esa si me duró dos años. Y como dice la canción. Se marchó. Y se marchó. Vamos a ponerle así. Esta es otra forma de cómo podemos plantar a nuestras suculentas. Sin tocarlas. Hacemos el huequito. Ahora vas para adentro suculentita. Ahora pucho la tierra. Que quede bien aplastadita para que se establezca pronto. A esta si le voy a poner piedritas creo. Oh pero ahorita no. No tengo aquí piedritas. Queda pendiente. A esta si le voy a estar poniendo las piedritas. Miren. Queda la hermosa la we. Queda la hermosa la hermosa la hermosa. Queda la hermosa la hermosa. Miren va a ser un riego ligero el que le voy a estar dando a las suculentas Como les digo las que yo miro que ocupan riego Hoy ando muy temblorina no sé por qué No más café para mí Puros dulcitos, puros dulcitos me comentaba una señora Y si, esta cheveria mango es la que veo que necesita más agüita A la la voy y no la voy a regar Miren esta al final cambie y mejor puse esta Siento que combinaban más con la maceta del puerquito ¿Verdad? ¿Qué les parece? Un poquito de agua esa nada más para esta Ellas no Entonces estas miren Yo ya las puedo si quiero poner unas horas en exterior Porque el sol les digo que tenemos ahorita Es el que le encanta a las suculentas Vean amigos que belleza Quedaron súper coloridos los arreglitos Me encanta, me encanta el resultado Como han quedado Y en estas macetas que les lucen tan lindas Vean que bellas ¿Cómo no estar enamorada de estas suculentas? Dios, esto es hermoso Bien bonitas Bonitas Miren ya nada más me quedan poquitas de estas Que son de las que yo vendo Ahí tengo variegadas Adromichus Ioniums Apenas estoy creciendo Hay unas colitas de mono Es que en este tiempo Los cactus no están activos creciendo Ellos crecen hasta Cuando llega el calorcito Voy a estar propagando más Y bueno por aquí quedó aquí el El chanchito Que lindo Quedó bien bonito el chanchito Con sus suculentas Miren Ahí está bien lindo Y este otro Lleno de De suculentas Hermosas Bien bonitas Por aquí está el otro Ahora si quiero que crezca La Amazing Grace Esta miren rosadita Crece divina Por aquí va a quedar La Lawi Está preciosa Y miren Luego tienen la duda Que me comentan Yvette No este Si crecen Así como están Tan pegaditas Y si amigos Crecen bonitas Miren estas yo Las planteles de otoño Ahí están creciendo Súper bonitas También estas Han sido suculentas Que me enviaron Los de The Next Gardener Esas que están ahí Son de esa tienda Estas que están por aquí Miren ahí juntitas Están creciendo bonitas También son de ahí De The Next Gardener Ellos también tienen El hermoso Sea un clavato Un variegado Por si lo andan buscando Yo lo anduve buscando Y pues Tarán tarán Que estaba con The Next Gardener Me encanta El cedo un clavato Y pues variegado Todavía más Y si Así es como Las tengo En Colonia Creciendo bonitas Arreglitos De varias Suculentas Pero les digo Que a mi más Me gusta poner Las individuales Siento que lucen Muy bonitas También solas Ahí están Esta también La encuentran Por ahí La Rindrops Que les digo Que esta era Una Beyoncé Y entró En reversa Y se volvió Así Bueno Amantes de las plantas Espero que les haya gustado Este video Amigos Recuerden Dejar su me gusta Compartirlo Para que lleguemos A muchos lados Más Y antes de despedirme Se me estaba pasando Quiero desearles Un feliz día Del amor Y la amistad Es mañana Pero pues Adelantado Que la pasen Súper bonito Que el amor Y la amistad Lo debemos de celebrar Todos los días Pero pues también Se celebra El 14 de febrero Que la pasen Súper bonito Saben que me dijo Mi esposo Que va a juntar 10 coronas de Cristo Y que ese va a ser Mi ramo de flores Como ven Y que van a estar Por mucho tiempo Las flores Ay con ese señor Tan ocurrentoso Si amigos Ay no Pues que más Que regalo tan bonito Me ha dado De Nex Carter Con esas suculentas Tan hermosas Vean que belleza Estas Regalándome florecitas Ya está Pues amigos Que la pasen Súper bonito En el 14 de febrero Y pues claro Siempre Siempre Ahí luego me comentan Que les regalaron Que plantas Tan bonitas O seguro Su ramo de flores Hermoso